vamos al mambo ahora vamos a lo fuego vamos al fuego Lissandra, brechando con Lissandra dale ok, por ahí te escuché yo ajá que esta muchacha la Jen Quesada y la India Fresh ay, que paso con Jen Quesada y la India Fresh y tu no sabes que esas dos mujeres están trabajando en una barbería oh, como así, como así como una barbería, y no era sirviendo tragos, en una discoteca ah, pero ella baila, a donde quiera que haya dinero, van ellas o sea, ellas están haciendo lo que estaban haciendo las bailarinas en las barberías aquí, que van, le bailan a los clientes, ay, ay, ay exacto, eso mismo pero eso es como muy bajo eh, escúseme la que hacen su oficio la respeto, pero estamos hablando de una figura como Jen Quesada que no es una figura que digan, que bruto, que cosa pero es una figura conocida de las redes, de la televisión y como que está cuesta arriba que es una figura, verdad esté haciendo ese tipo de cosas pero bueno, dale pero mira, o sea ellas dos estaban estrujándose estrujándose con los hombres ahí y yo a Jen porque yo lo vi wow ok entonces las dos estaban también dándose eso ya tú sabes mojados ella se espérate como como Bad Bunny como Bad Bunny que hay una foto viral de Bad Bunny dándose lengüetaje ah sí como dándose y Jen Quesada también estaba haciendo eso sí Dios mío y los hombres y ella ahí haciendo como el baile del perrito pero con los hombres pero con razón ella se está llevando tres mil y cinco mil dólares en una noche para que sepa wow ya tú sabes y Jen no es la que se recién casó hace unos días unos meses bueno yo no sé yo lo que sé que yo vi eso te lo estoy contando a mí no me gusta hablar de las mujeres pero si se lo buscan pues qué yo puedo hacer eso es lo que está ahí donde uno lo ve en el internet wow ni se entera wow 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 pero ay qué más qué más tú me tienes dale wow ahora te voy a dar The Bad Bunny sí dame The Bad Bunny ay esa gita caliente tú sabes que con todo y lo que han hablado del celular de que toda esa cosa se hizo viral sí esto y lo otro sí déjame decirte que Bad Bunny es el el único este que artista latino sí de la historia de Spotify en tener diez canciones con mil millones de streamings cada una cómo pero y no di que fue superado por 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 Shakira supuestamente pues no Bad Bunny está en número uno ah pero bien pero averiguarte bien ese dato ¿verdad? y y tú sabes y tú sabes qué qué canción está con un billón sí Titi me preguntó ay el dembow dominicano el dembow que por eso dice José la luz que el dembow debió estar presente en este esaía recuérdame este evento que se realizó en España ahora en estos días que fueron muchos en Setur en Fitur en Fitur 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 que se celebró que llevaron muchos influencers dice José la luz debió asistir el dembow porque el dembow hoy en día es una fuente de promoción al país que la gente que la gente que la gente está conociendo más este país por el dembow dice José la luz sí Fitur sí exactamente pero aparte pero aparte de eso tiene tiene 10 canciones más con un billón de streaming cada una este eduani wow gracias a ella ok sí y ahora te tengo otra cosa de Bad Bunny que más tiene de Bad Bunny ¿tú sabes que Bad Bunny se acaba de comprar una casa de 9 millones de dólares 8, 8, 8, 8 en Hollywood 8, 8, 8, 8 8, 8, 8 8.8 algo así ay sí, sí pero una cosa creo que fue en Los Ángeles en vez de pagarle en vez de pagarle ese celular a esa muchacha sí creo que fue en Los Ángeles que se la compró en Los Ángeles bueno yo lo vi que dice que en Hollywood yo no sé si sí en Los Ángeles eso en Los Ángeles pero ojalá ojalá que no la haya comprado cerca de esos bosques que cuando llegue el verano tú sabes que se arma un fueguillo feo en California claro fue en California y te tengo otro chisme dame otro chisme vamos a seguir con los boricos pero tú si hablo mal de los míos tengo que hablar mal de los de ustedes hoy tú estás hoy tú estás hoy tú estás internacional tú hoy mira muchacho escucha esto dime tú no sabes que a Olga Tañón la invitaron a los Latin Music Awards de Colombia ay qué pasó allá bueno pues mira qué pasó la invitaron todo quedó listo ¿verdad? sí pero qué pasa que ella se puso como a pedir mucho tú sabes yo quiero esto quiero aquello exigencias 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 exacto ajá ajá entonces eso fue en octubre del 2022 sí pero entonces y eso vino a salir ahora pero entonces qué pasa que ok le dijeron sí ok le compraron los pasajes sí ok en una como no le quisieron dar lo que ella quería pues dijo que no iba a ir y no fue ¿qué? qué pasa que ella se quedó con los pasajes ajá entonces ella cogió esos pasajes y lo ha usado en otra cosa para ir al mismo Colombia o sea los mismos pasajes lo cogió para ir a Colombia pero a otra cosa a otra cosa no lo devolvió se suponía que ya lo devolviera oh solo usó para ir a otro evento que no era el que la invitaron de los de los musica ay pero así le pasó a un amigo mío sí a un amigo mío le pasó lo mismo y entonces y entonces ¿en qué paró ese show? bueno yo no sé se parece que ya la van yo no sé si la van a demandar o algo porque no dijeron si la iban a demandar no porque lo más que ella puede hacer es devolver lo más que ella puede hacer es devolver lo más que ella puede hacer es devolver el pasaje devolver los digo yo devolver el pasaje pero a mí me encanta Olga Tañón a mí me fascina Olga Tañón sí sí es muy bueno ahora te voy a decir que hizo unos conciertos que por cierto fue a a Venezuela y eso fue el final el final un espectáculo que montó ella allá un concierto y la gente la quiere mucho en Venezuela Olga Tañón ah bueno sí ella gusta mucho me encantan los merengues de Olga Tañón sí sí ella es muy buena de hecho tiene un tema muy bueno con Alajaza excelente tema musical con Alajaza sigue qué más tenemos qué más tenemos ay bueno tú sabes que Anuel y Jailín se casaron sí muy bien por bienes separados o sea que si se divorcia ajá ay sí recuerda verdad sí y que han atacado mucho que Jailín se casó por chapeadora ay sí que se está chapeando a Anuel han dicho un fin de cosas que aseguró que aseguró su futuro que esa tabecada pero sí pero ¿sabe qué? sí los bochincheros los bochincheros se van a quedar esperando eso ay ¿por qué? porque a la vez que Jailín ya salió embarazada ya ahí ahí los bienes no van a ser separados no son separados como quieran porque ya no o sea los bienes no van a ser por ¿cómo se dice eso? como que ellos hicieron firmaron un papel ¿verdad? sí ahora no ahora van a poder ser por separado a ella le va a tocar si ellos se llegan a dejar no porque si si él conviene separado no le toca nada no le toca nada le va le va a tocar te estoy diciendo yo lo vi bueno le tocaría porque él no va a dejar a la madre de sus hijos si se llegan a dejar le va a tocar porque tienen una hija en común están casados bueno ahí lo que le tocaría no sé si estoy equivocado creo que me gusta siempre pedir la opinión de Isaías ahí lo que le tocaría es una pensión bueno pero como quiera sí le va a tocar sea lo que sea pero para mí yo lo vi y le va a a tocar algo bueno supuestamente le va a tocar como si estuvieran casados con bienes mancomunados bueno como que estuvieran juntos ojalá para que no se quede en el aire bueno señores denle like denle like denle me gusta señores compartan que estamos subiendo estamos subiendo eso no es lo único de Anuel y Yailin ajá eso no es lo único que más tú sabes que Anuel dejó plantado en el día de bueno hasta ahora plantada a Yailin porque hoy es el el primer año de aniversario de ellos el aniversario de boda mira dice Cristian dicen Eric Eric mi hermano Eric que llegó al chat bienvenido Eric dice Eric que lo que consigan después del matrimonio estando juntos si se divide si tiene razón le va a tocar bastante ah si 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 le va a tocar tiene razón gracias Eric por la información gracias por aportar al tema pero ve que yo investigo mi amor si 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 bueno entonces la ha dejado plantada la pobre niña hasta ahora si entiende pero vamos a esperar todavía de aquí a la noche hay mucho muchas horas falta mucho si eso es real que más que más que más tiene ya te fuiste bueno no y tú me quieres botar no 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 ya porque acuérdate que ya aquí estamos como en Adon y estamos midiendo no yo te iba a decir algo de mamola pero si no quieres si no quieres si no quieres que te diga algo de mamola no no ya le hemos dado duro le hemos dado duro déjale algo a Luis déjale algo a Luis déjale algo a Luis déjale algo a Luis sí déjale algo a Luis Lissandra y que agayúa tú eres sabroso ay señores ahí estuvimos el sentimiento brechando con Lissandra que estuvo perfecta hoy Duany ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gómez Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-55-27007 Gómez Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora ¿qué te pasa Duany? que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano Gómez Álvarez Gómez Álvarez